Bueno, entonces, un poco como les comentaba, vamos a empezar a ver lo que es el movimiento curvilíneo. Bueno, ya vimos el movimiento curvilíneo desde el contexto de las leyes de Newton. Pero ahora vamos a empezar a ver lo que son las fuerzas centrales. Y las fuerzas centrales van a ser tipos de fuerza que si las descomponemos o si las escribimos en el sistema coordenado cilíndrico, no van a tener componentes en la, o sea, no van a tener, no va a haber fuerzas externas actuando en la componente relacionada con tetatongo. Entonces, en ese sentido, se llaman centrales porque apuntan hacia un mismo punto del espacio y por lo tanto, todos los objetos se mueven en torno a ese punto en sí. El caso más típico van a ser, vamos a poder describir lo que son las leyes de Kepler y con las leyes de Kepler poder describir los distintos efectos que tienen, por ejemplo, planetas en órbita con respecto al Sol o satélites con respecto a la Tierra o la Luna, etc. Pero no solamente problemas que tengan que ver con gravitación, también problemas donde existe una fuerza que apunta siempre en el mismo sentido. Por ejemplo, una masa que está amarrada a un hilo, pero en vez de estar en vertical, está en horizontal, donde la única fuerza que está siendo ejercida es básicamente en el plano, hacia un punto central donde está el hilo. En ese sentido, vamos a ir viendo ese tipo de objetos. Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar con la clase. Muy bien. Porque lo que vamos a ver hoy, hoy va a ser una clase que va a ser densa, así que prepárense en ese sentido. Entonces vamos a ver el movimiento bajo fuerzas centrales. Y como les comentaba, cuando hablemos de fuerzas centrales, nos vamos a limitar a fuerzas que actúan y que están orientadas hacia un punto del espacio. Por ejemplo, en este sentido, todas las fuerzas apuntan hacia el punto P. Y eso quiere decir que objetos que sientan esa fuerza se van a sentir o van a desarrollar aceleraciones hacia esa dirección. Eso no quiere decir que el objeto no se pueda mover fuera de esa dirección. Se puede estar moviendo, pero siempre va a sentir algún tipo de aceleración hacia el punto de donde emana la fuerza central. No necesariamente tienen que ser fuerzas atractivas, pueden ser también fuerzas repulsivas, como lo que puede ocurrir en casos cuando ustedes estudian electromagnetismo, en la electrostática, donde, ya sea dependiendo de las cargas eléctricas, del signo relativo de las cargas eléctricas, una fuerza puede ser repulsiva o puede ser atractiva, dependiendo de los signos. Muy bien. Entonces aquí el punto P, en este diagrama de fuerzas que les estoy mostrando, significa que va a ser un punto que se puede conocer como un atractor, si es que todas las fuerzas apuntan hacia ese punto. O sea, si desde todas las direcciones se apunta hacia ese punto, o un repulsor, si las líneas de fuerza o los vectores de fuerza apuntan hacia afuera. Bien. Entonces, por ejemplo, distintos tipos de ejemplos de fuerzas centrales van a ser la fuerza de gravedad, por ejemplo, ya que siempre va a apuntar en la dirección de los objetos. Por ejemplo, no sé si puedo hacer con alguna una suerte de fuerza central, pero, o sea, si puedo hacer algo como fuerza central, pero no como la gravedad. Pero sí podemos pensar en un objeto, por ejemplo, la masa M, que está amarrada a un resorte, y por lo tanto, la única fuerza que está presente en nuestro sistema, va a ser la fuerza del resorte. De tal manera que, básicamente, el resorte es aquí en nuestro sistema, es el único objeto que ejerce fuerza, y siempre va a estar apuntando hacia la base del resorte, independiente de cómo yo muevo mi objeto. Si se dan cuenta, la fuerza del resorte siempre apunta hacia nuestro círculo, hacia el centro del resorte, independiente de que nuestro resorte, independiente de que nuestra masa se esté moviendo de manera circular, de manera circular o no, entonces lo vamos a mover un poco. en ese sentido, si yo agarro mi cuerpo, el objeto lo muevo ahí, ustedes pueden ver que, en algunos casos, es repulsivo, o en algunos casos, es atractivo, dependiendo, si estamos fuera del punto del equilibrio, pero si yo lo muevo así, si se dan cuenta, la fuerza siempre apunta hacia donde emerge, donde está amarrado el resorte originalmente. Bueno, aquí en este caso, el resorte tiene un factor que no, que tiene un factor de dumping, que hace que nuestro objeto se comporte, se comporte así, pero vamos a bajar también la constante del resorte, para que sea mucho más suelta el movimiento, y ahí podemos ver que, independiente de la forma que se mueve nuestro objeto, la fuerza siempre apunta, hacia donde nace el resorte, donde está amarrado el resorte, al punto que está quieto, en el centro, independiente de que, nuestra masa, siga o no, un movimiento circular. Entonces ahí tenganlo en cuenta, porque, cuando hablamos de planetas, va a ocurrir algo parecido, salvo que, en vez de tener una fuerza asociada a un resorte, vamos a tener una fuerza asociada, a la fuerza de gravedad, y eso nos va a dar, las leyes de Kepler. Muy bien. Entonces, esa es la motivación de hoy. Eso vamos a tratar de describir, y por ejemplo, ya les comentaba que tenemos, ejemplos de fuerzas centrales, que son la fuerza de gravedad, la fuerza electroestática, y en este caso, lo que les estaba mostrando en el book, era un resorte, pegado, sobre una mesa horizontal, porque si estuviera, en vertical, nuestro objeto, también existiría la fuerza de gravedad, apuntándose abajo, y por lo tanto, sería una fuerza central, porque habría una composición de dos fuerzas, pero, para que lo tomen en consideración. Entonces, un poco cuando hablamos de una fuerza central, ahora hablando ya vectorialmente, estamos pensando, que el vector fuerza, va a ser proporcional, al vector, que une, nuestros objetos, el punto O, que es por ejemplo, el Sol, y el punto P, que es la Tierra, entonces, la fuerza, solo se va a manifestar, en esta dirección, siguiendo, ya sea repulsivo, o atractivamente, pero en esta dirección. Entonces, podemos decir, que el vector fuerza, va a ser, el largo del vector fuerza, proporcional, o multiplicando, al vector, R-tongo, pero el R-tongo, que es, relativo, entre, el punto P, con respecto al punto O. O sea, si ese es R-tongo, que lo podría dibujar, para que se vea mejor, eso que está ahí, sería, R-tongo, D-P, bueno, se volvió el tongo, D-P, con respecto a O, mientras este que está acá, lo vamos a poner, mejor, sería, R-vector, D-P, con respecto a O. Muy bien, entonces, de esa manera, como ya estamos definiendo, lo que es una fuerza central, y que va a ser una fuerza, que siempre va a depender, de R-tongo, no va a tener, componente en T-tongo, entonces, es mucho más fácil, de identificar, o sea, cualquier problema, que ustedes tengan, donde, la fuerza, solo se manifeste, en una dirección, y esa dirección, si es que, si es que los puntos cambian, siempre está apuntando, en esa dirección, la dirección, que une a los dos puntos, eso va a significar, que tenemos una fuerza central, entonces, si nos paramos, en nuestro punto O, que va a ser nuestro origen, o el punto, que no va a cambiar, va a estar fijo, en el espacio, entonces, si escribimos, la ecuación en movimiento, para el punto P, para el movimiento, del punto P, van a ser, van a ser, básicamente, la fuerza, o la segunda ley de Newton, para la componente retongo, y la segunda ley de Newton, para la componente retongo, para la componente retongo, nosotros tenemos que, la suma de fuerzas, va a ser solamente, la fuerza central, entonces, va a ser proporcional a la F, por otro lado, vamos a tener, la masa, por la aceleración, en la componente radial, ya que recuerden, que la segunda ley de Newton, es, una, ecuación, vectorial, voy a poner ahí, para que, siempre, no se les vaya a olvidar, ahí, entonces, recuerden que siempre, hacen una ecuación vectorial, del punto de vista, práctico, y en este sistema, R tongo, theta tongo, nosotros vamos a tener, que F, va a ser igual a la masa, por, R dos puntos, menos, R, theta punto cuadrado, acá, theta punto, o R dos punto, perdón, no va a ser cero, como hemos hecho, anteriormente, cuando un objeto, sigue, una, un movimiento circular, ya que, en este caso, como en el caso, que les mostraba antes, del, del resorte, que se mueve, aquí podemos ver, claramente, que el radio, o la distancia, entre el centro, y la masa, va a depender, y va a variar, en el tiempo, entonces, aquí, R dos puntos, y R punto, no son cero, como habíamos hecho, anteriormente, para el problema, de la bolita, que giraba, con una cuerda, ya, que fue el último ejercicio, que hicimos, en la clase anterior, entonces, me refiero, que ahora, tenemos que arrastrar, el R dos puntos, y también, el theta dos puntos, si es que existe, algún tipo de, aceleración angular, entonces, la componente, theta tongo, como la fuerza, es central, la componente, theta tongo, es cero, y eso, tiene que ser, igual a la masa, por R, por theta dos puntos, más dos, R punto, theta, de esa manera, tenemos todo, construido, de manera, bonita, muy bien, así, de esa manera, así, de esta manera, nosotros, tenemos que, si consideramos, como ejemplo, de fuerza central, a la fuerza de gravedad, porque vamos a estar, interesados, en describir, lo que son, las leyes de Kepler, que son, para el movimiento, de objetos, bajo, la influencia, de fuerzas de gravedad, nos tenemos, que recordar, cuál es la expresión, de la fuerza de gravedad, cuando estamos, a gran altitud, porque a baja altitud, nosotros sabemos, o hacemos la aproximación, de que, la fuerza de gravedad, siempre apunta, hacia, en vertical, hacia abajo, pero eso, solamente, porque estamos, sobre la superficie, del planeta, y para nosotros, que somos, bastante pequeños, con respecto al planeta, el planeta, aparente, aparenta, que fuese plano, pero, no es plano, es un geoide, y si nos, alejamos, lo suficiente, del planeta, vemos, que, la fuerza de gravedad, apunta, hacia, donde esté, el centro, de la tierra, entonces, es solamente, un efecto, de ilusión, que el planeta, aparente, ser plano, a pesar, de que no lo es, simplemente, por las distintas escalas, de los tamaños, que estamos metidos, escala humana, y escala del planeta, pero bueno, del punto de vista general, nosotros tenemos que, la fuerza de gravedad, va a depender, va a ser igual a, menos, G, que es la constante de gravitación universal, la masa, del, en este caso, podría ser el planeta tierra, la masa del objeto, que estamos estudiando, el m pequeño, una manzana, que está en órbita, y, R cuadrado, que es la distancia, entre, los centros de masa, de los distintos objetos, como nuestra manzana, es relativamente pequeña, voy a apuntar, donde está la manzana, la tierra es un poquito más grande, entonces, esta va a ser la distancia, hasta, entre el centro de la tierra, que es donde está el centro de masa, y, el centro de la manzana, que es relativamente, si la asumimos que es puntual, es simplemente, la distancia. la constante de gravitación universal, tiene, este siguiente valor, 6,674, por 10, a la menos 11, metros cúbicos, partido por kilogramos, segundos cuadrados, y, más o menos, lo que dictamina, cuán intensa, es la fuerza de gravedad, si la comparamos, con la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, es mucho más débil, que la fuerza electromagnética, y, por eso, las escalas de, de estas fuerzas, forman estructuras, del universo, que son de ese estilo, o sea, tienes que formar galaxias, para tener una atracción, de gravitación grande, mientras que, eléctricamente, simplemente, con frotar los pies, en la alfombra, ya puede generar un chispazo, entonces, y eso en parte, porque las constantes, de proporcionalidad, que nos define, cuánto es la intensidad, de la fuerza, son varios órdenes de magnitud, distintas, entre la de, la de la fuerza, de electroestática, y la de la fuerza gravedad, pero solamente, fíjense que, esto tiene un día, a la menos once, y el otro, tiene otro valor, muy bien, por otro lado, como yo les decía, si consideramos, que nuestro objeto, que emite la fuerza, que va a actuar, sobre nuestro objeto, pequeño, es la tierra, entonces, en este caso, la tierra, tiene una masa, de casi seis, por diez, a la veinticuatro, kilogramos, entonces, de esa manera, podemos definir, los distintos términos, muy bien, entonces, ahora vamos a trabajar, un poco, las ecuaciones de movimiento, en este contexto, donde conocemos, cuánto vale f, porque es esta que está acá, el m, en la masa de nuestra manzana, y la m grande, en la masa de la tierra, entonces, vamos a ver, cómo podemos describir, por ejemplo, la ecuación de movimiento, y resolver la ecuación de movimiento, para este sistema, entonces, vamos a hacer, una primera, reemplazo, para no estar arrastrando, el g, por el m grande, etcétera, y vamos a decir, que la fuerza de gravedad, el f de r, es simplemente, menos m, donde m, es la masa pequeña, la masa de nuestra manzana, por ejemplo, por, una función, f de r, que va metido, todo el resto, la idea de eso, es poder simplificar, porque aquí vamos a tener, y aquí tenemos m, si esto es, menos m por f, m por a, vamos a poder simplificar, las masas, y va a ser un poco más fácil, poder trabajarlas, de manera algebraica, entonces, eso va a significar, que nuestra ecuación de movimiento, simplemente van a ser, menos fr, r dos puntos, menos r, theta punto cuadrado, y por otro lado, la otra ecuación, la que depende de theta ton, va a ser, cero igual, r, por theta dos puntos, más dos por r punto, theta punto, y de esa manera, tenemos, las ecuaciones de movimiento, que son la segunda ley de Newton, pero para este caso, de una fuerza central, que tenemos que definir, cuál es la forma, ya sabemos que es, uno partido por r, cuadrado, pero para que tengamos, en consideraciones, muy bien, de la segunda ecuación, vamos a sacar, una expresión súper bonita, nos damos cuenta, que esto es, igual a cero, esto que está igual a cero, y ese objeto, si se dan cuenta, tenemos, doble derivada temporal, una derivada temporal, otra derivada temporal, entonces, este objeto, en sí, lo podemos escribir, como, una derivada total, ¿qué significa una derivada total? básicamente, hoy estamos a treinta, estamos a treinta de abril, el último día de abril, entonces, por ejemplo, cuál es la idea, es que nosotros tenemos, cero, igual a, r, por teta dos puntos, menos, dos por r puntos, teta puntos, que es lo que, nos da la ecuación de movimiento, entonces, la idea es decir, bueno, si yo puedo escribir, que esto es igual, a algo, de a, de t, de una cierta función, voy a poner una función así rara, r, entonces, eso quiere decir, si yo lo puedo escribir así, que yo no sé cuánto es la función r, es la que tenemos que encontrar, si yo puedo escribirlo de esa manera, yo puedo decir que, esta función r, va a ser, constante, porque su derivada en el tiempo, va a ser cero, ya, recuerden esa, esa relación, lo bueno, es que, esta ecuación de arriba, esto que está acá, yo sí la puedo escribir, en forma de una derivada total, por ejemplo, si yo hago, la derivada, en función del tiempo, de una función, que fuese, por ejemplo, r, por teta punto, esto va a significar, por un lado, el, r cuadrado, por teta punto, perdón, esto va a significar, primero, la derivada de, r cuadrado, que va a ser, dos r, dos r, por, r punto, por teta punto, más, la derivada, del término, siguiente, que sería, r cuadrado, teta dos puntos, y se parecen, si no se, si se dan cuenta, de hecho aquí, este con un más, me pongo un menos, sin querer, si se dan cuenta, ese término, es lo que queremos, y lo que hemos obtenido, es algo parecido, simplemente, que aquí, podemos factorizar, por un r, y obtendríamos, el r, punto, bueno, dos r, teta punto, más, r, teta dos puntos, que es lo que queremos, en nuestra expresión, esto que está acá, corresponde, a lo que está acá, ya, entonces, básicamente, nosotros podemos decir, que, uno partido por r, por d, dt, r cuadrado, teta punto, va a ser igual, a lo que queremos, r, teta dos puntos, más, dos r puntos, teta punto, y eso va a ser igual a cero, por lo tanto, lo que les decía, como, es un objeto, de ese estilo, uno partido por r, t partido por dt, r cuadrado, teta punto, igual a cero, si, r, es distinto de cero, porque si no, no podemos, definir eso, podemos pasar el r, al otro lado, cero por r, nos va a dar cero, y nos va a quedar, que, d, a dt, r cuadrado, por teta punto, es igual a cero, y aquí ya podemos decir, podemos decir, lo que les comentaba, si una derivada de algo, es igual a cero, eso quiere decir, que el algo es constante, eso implica que, r cuadrado, por teta punto, tiene que ser, constante, en el tiempo, y eso es lo que, uno puede sacar, de, de simplemente, identificar eso, como una derivada total, una derivada en función, una derivada, de la composición de dos funciones, como les decía, que r cuadrado, teta punto, es ahora constante, le vamos a llamar, la constante h, y va a ser una constante, asociada, al movimiento, del objeto, que estamos estudiando, o sea, la constante h, va a depender, de la velocidad inicial, de nuestro objeto, de la masa, y de todos los parámetros, pero, va a ser una constante, durante todo el movimiento, o sea, en este sentido, en nuestro problema de algodú, en este problema, que está acá, este objeto, al ser una fuerza central, del resorte, tiene una constante h propia, pero, si yo voy, y si pillo el, no lo puedo pillar, vamos a pararlo, si yo voy, y lo vamos a pillar, aquí al vuelo, bueno, lo vamos a tener que pillar, de manera, de manera, vamos a cambiar, su velocidad, por ejemplo, si yo le cambio, su velocidad, ahora, tiene otra velocidad inicial, no sé para dónde, se va a ir, por ejemplo, este objeto, tiene otra, constante, otra constante h, o sea, cuando les digo, esa constante h, va a depender, del movimiento inicial, pero, va a ser una constante, mientras el objeto, se esté moviendo, sin que nada, lo haya perturbado, que solamente, sea el movimiento, debido a las fuerzas centrales, que va a significar esto, que está acá, que sea constante, si se acuerdan, esto lo podemos asociar, más o menos, con el área de un triángulo, imagínense, cuando tenemos un triángulo, el área de un triángulo, es, la base, por la altura, si esta base, es pequeñita, entonces, básicamente, lo que tenemos acá, vendría siendo, como, un medio, del área del triángulo, entonces, en cierta manera, este objeto que está acá, que tenemos acá, es, el, el, el área del triángulo, este que estamos formando acá, y eso significa, que la variación, del área, en función del tiempo, va a ser igual, a h medios, y por lo tanto, eso quiere decir, que, el área, a pequeños intervalos, de tiempo, se va a mantener constante, de nuestro triángulo, eso quiere decir, que si, si nuestro objeto, se mueve así, esa área, después, un segundo después, va a ser, esa área, ese triángulo, va a ser igual, al de acá, si nuestro objeto, no se está moviendo, tan bonito, se está moviendo así, como de lado, por ejemplo, eso quiere decir, que esa área, va a ser igual, al área, del otro triángulo, que se va a formar, en esa zona, ya, entonces, estamos diciendo, que, una de las primeras, leyes de Kepler, que se, que Kepler obtuvo, solamente, observando, el movimiento, de los planetas, era que, se cubren, áreas iguales, en tiempos iguales, nosotros, estamos deduciendo, las leyes de Kepler, a partir de las leyes, de Newton, Kepler, fue anterior a Newton, entonces, imagínense, que Kepler, se dio el trabajo, de deducir sus leyes, a punto de observaciones, mientras que, usando un poquito, de matemática, y, las tres leyes de Newton, estamos encontrando, las mismas leyes, que Kepler, se dio el trabajo, de años y años, de observaciones, para darse cuenta, que, los planetas, cumplían esas, esas reglas, pero bien, entonces, una de las primeras cosas, que encontramos, es que, esa área, que está ahí, R cuadrado, theta punto, tiene que ser, una constante, y una constante, de movimiento, bien, ahora, para poder trabajar, la segunda ecuación, la ecuación, esta que está acá, vamos a tener que, hacer un, truco matemático, que significa, hacer un cambio variable, ¿de acuerdo? cuando, para integrar, a veces, ustedes usaban, cambios de variable, para lograr integración, entonces, nosotros vamos a hacer, que, esa ecuación de movimiento, vamos a, redefinir, lo que es, la distancia, en términos de, uno partido por la distancia, o sea, vamos a decir que, va a aparecer, la variable U, que va a ser, uno partido por R, ¿qué significa eso? por un lado, que U, que U, se iguala, uno partido por R, significa que, si R, se va a cero, eso implica que, nuestra variable U, se va a ir a infinito, se va a ir a infinito, y si R, se va a infinito, eso implica que, U, se va a ir a cero, es básicamente, estamos dando vuelta, el espacio, o sea, si aquí nosotros tenemos, un plano, X, Y, por ejemplo, y esa distancia era R, ese punto que está ahí, está a una distancia R, y ese objeto, por ejemplo, va, no sé, tiene una forma, no sé, se mueve así, que se va a ser infinito, en nuestro plano, le voy a poner, X, U, Y, U, donde la distancia ahora es U, significaría que esa curva, está haciendo una cosa como así, ¿Ya? Porque tiende a cero, bueno, ahí no me quedo muy cero, tiende a cero, cuando R se va a infinito, tiende a cero, mientras que aquí, ese punto que está acá, que sería ese punto que está acá, si eso valía R, ese punto, está a una distancia, 1 partido por R, ¿Ya? Simplemente, esa es la idea, de todas esas cambias variables, simplemente que el infinito, lo ponemos en cero, y el cero lo pasamos, lo tiramos para en fin, no tiene ninguna, piénsenlo, simplemente como un truco matemático, para poder, escribir la ecuación de movimiento, de una forma más fácil, de que nosotros la podamos resolver, ¿Eso qué va a significar? Por un lado, en nuestras ecuaciones, nosotros tenemos, R dos puntos, theta punto, theta punto al cuadrado, derivada en función del tiempo, sobre R, y nosotros ahora, no vamos a usar R, vamos a usar U, como variable, entonces tenemos que transformar, esos R dos puntos, y R puntos, en objetos que dependan de U, entonces por ejemplo, si nosotros hacemos, la derivada de U, en función de R, eso es menos uno partido por R, y eso es igual a, menos U al cuadrado, ¿Ya? Eso no, nos va a ser útil ahora, cuando resolvamos la ecuación, ya, entonces, nosotros teníamos de antes, que, theta punto, por R cuadrado, era igual a H, simplemente, de la derivada, grande, en función del tiempo, que encontramos, eso, si lo transformamos en U, como aquí aparece, R cuadrado, eso nos va a dar que, lo vamos a hacer aquí, ok, ya está, ya está hecho rápido, entonces, nosotros tenemos que, R cuadrado, theta punto, es igual a H, parece acá, pero una H, H, eso significa, que, como R cuadrado, como U, perdón, como U, es igual a, 1 partido por R, y por lo tanto, R, es igual a, 1 partido por U, ese objeto que está acá, es, R cuadrado, entonces, eso es, theta punto, partido por, U cuadrado, igual a H, y por lo tanto, la expresión que está en las notas, es que sería que, theta punto, es igual a, H, por U, al cuadrado, ya, de ahí sale la expresión, que les estoy mostrando acá, entonces, básicamente, lo único que estamos haciendo, y lo que vamos a hacer ahora, en las próximas líneas, las primeras partes, estas partes que les estoy mostrando, es, escribir las ecuaciones de movimiento, que estaban en R, escribirlas, en función de U, y mostrarles que, las expresiones se reducen un montón, ahora, ¿qué otra, expresión de R, aparecen en nuestras ecuaciones? R punto, que es la derivada, en función del tiempo, de R, eso, si utilizamos la regla de la cadena, significa, la derivada de R, en función a theta, por la derivada de theta, en función de T, ya, y eso se va a traducir, esto es de theta de T, esto es theta punto, theta punto, lo tenemos acá, depende de H de U, y por lo tanto, lo que estamos encontrando, es que, esta expresión, R punto, significa, H, U cuadrado, que es el theta punto, por la derivada de R, en función del ángulo, R, por su lado, lo podemos transformar, en U, la derivada de R, en función de theta, por el de la cadena, es la derivada de R, en función de U, por la derivada de U, en función de theta, y esto que está acá, lo tenemos acá, pero hay que darlo vuelta, entonces, básicamente, lo que estamos encontrando, es que, ese término que está acá, es menos, 1 partido por, U cuadrado, con el otro U, se nos va a cancelar, y lo único que estamos diciendo, es que, R punto, escrito en función de U, significa, menos H, por la derivada de U, en función de theta, ¿ya? Muy bien, ahora, el otro término, que tenemos que transformar, es, R dos puntos, R dos puntos, es la derivada de R punto, con respecto al tiempo, y hay que proceder, de la misma manera, la derivada de R, en función de D theta, por D theta, en función de T, esto que está acá, corresponde, a la derivada, a H, U cuadrado, por la derivada de R punto, por D theta, y esta derivada de, de R punto, con respecto a D theta, es derivar esto, con respecto a D theta, y significa derivar esto, con respecto a D theta, y aquí nos va a quedar, H, que es una constante, por la segunda derivada, la segunda derivada de U, en función de D theta, que es lo que tenemos acá, entonces, tenemos básicamente, menos que R dos puntos, vale menos, H cuadrado, U cuadrado, por, D dos U, partido por, o sea, la derivada de dos U, la segunda derivada de U, con respecto a D theta, y ahí tenemos, lo que es, R dos puntos, R punto, y theta punto, que son, básicamente, las tres cosas, que nos aparecen, dentro de nuestra ecuación de movimiento, entonces, vamos a poder escribir, lo que es, nuestra ecuación, nuestra ecuación de movimiento, en función, de, la variable U, que nos va a ser, mucho más sencilla, de visualizar, bien, entonces, tenemos que, nuestra ecuación de movimiento, era, menos, FR, igual, R dos puntos, menos, R theta punto cuadrado, entonces, si ahora, todo lo transformamos a U, F lo vamos a tener que cambiar a U, que sería, F de U, F tilde de U, le voy a poner aquí, para que no se confunda, con la función original, y eso significa, que nuestra ecuación de movimiento, ahora va a ser, menos, F tilde de U, porque lo cambiamos por, U, R dos puntos, que es esto que está acá, menos, R, que es, uno partido por U, por, theta punto al cuadrado, que es, HU cuadrado, al cuadrado, porque, theta punto, es esto que está acá, se ve feo, pero, se va a simplificar un montón, nos damos cuenta que, esto que está acá, esta expresión que está acá, se comporta, podemos factorizar, H cuadrado, U cuadrado, y básicamente, nuestra expresión se reduce, a esto que está acá, que tenemos, la fuerza, evaluada en U, F tilde, H cuadrado, U cuadrado, por, la segunda derivada de U, en función de theta, más U, ¿ya? Eso, es la ecuación de movimiento, radial, pero en este caso, en función de U. Ahora, simplificando todo, para que quede todo muy bonito, nos va a quedar, esto que está acá, que significa, mandar el H cuadrado, U cuadrado, para abajo, para el otro lado de la expresión, y nos va a quedar, que la segunda derivada de U, en función del ángulo, más U, tiene que ser igual, a la fuerza, evaluada en U, partido por, H cuadrado, U cuadrado, ya, esto, lo más probable, que ustedes lo hayan visto, pero no es parte esencial, o sea, lo hemos estado usando, pero no le hemos dicho, que lo hemos estado usando, esto es una ecuación diferencial, se ve en el curso, de ecuaciones diferenciales, que lo más probable, que ustedes ya hayan pasado, pero, hay un caso especial, de esta ecuación diferencial, que va a ser más sencilla de resolver, que es, cuando el F de U, que es la fuerza que vamos a estudiar, corresponde, a la fuerza de gravedad, ¿qué significa eso? Porque, en F de U, significa que nosotros agarramos, F de R, que es, menos G, M, M, partido por R cuadrado, ¿se acuerdan? habíamos dicho, que existía primero, un F minúscula de R, que es solamente, G, M, partido por R cuadrado, y si nos damos cuenta, aquí tenemos, un 1 partido por R cuadrado, que corresponde a U cuadrado, entonces, básicamente, el F tilde, de U, el que aparece acá arriba, depende de G, M, por U cuadrado, y si no se dan cuenta, ahí justo abajo, tenemos un U cuadrado, entonces, en el caso de la fuerza de gravedad, la ecuación diferencial, es de este estilo, o la ecuación de movimiento, es básicamente, la segunda derivada, de U, en función del ángulo, más U, igual, G, M, H cuadrado, donde G, es una constante, M, en la masa de la tierra, que es constante, o del sol, o lo que sea, con lo que respecta, aquí estemos calculando, el movimiento, y H cuadrado, que es la constante de movimiento, que también es constante, entonces, todo esto, en sí, es una gran constante, entonces, tenemos una ecuación, que es una ecuación, que ya está tabulada, con sus soluciones, o sea, no es nada del otro mundo, tiene una solución sencilla, ya la vamos a ver, E igual, a una constante, y esto es lo que nos define, nos sirve para resolver, la ecuación de movimiento, entonces, por ejemplo, la ecuación diferencial, esto que está acá, nosotros, se puede resolver, o ya está resuelta, porque está tabulada, con, este tipo de solución, que es la más general, que, U de teta, o sea, la función U, con su dependencia en teta, la podemos escribir, como una constante, por coseno de teta, más, una otra constante, por seno de teta, más una tercera constante, ya, tenemos esas tres constantes, y seno y coseno, de teta, entonces, por ejemplo, si hacemos la primera derivada de U, vamos a obtener, menos, C1, por seno de teta, que es la derivada de eso, más, C2, por coseno de teta, que es la derivada de esto, que está acá, y la constante C3, como no depende de teta, nos va a dar, un cero, y si a esta primera derivada, le hacemos la segunda derivada, porque es lo que aparece acá, en nuestra ecuación, que queremos resolver, nos damos cuenta que nos da, menos, C1, coseno de teta, menos, C2, seno de teta, que es la derivada, de lo que está arriba, y si se dan cuenta, este término, con este término, son iguales, solo que cambia el signo, tiene un signo, menos relativo, eso significa, que si hacemos esa composición, U cuadrado, de teta cuadrado, más, U, básicamente, esto nos va a dar, solamente, la constante C3, que es la constante, que acompañaba U, y por lo tanto, ya sabemos, que esta constante C3, tiene que ser, GM partido por H cuadrado, y ya, ahí tenemos la primera solución, tenemos la primera solución, que la constante C3, vale, GM, H cuadrado, todavía no sabemos, C1, ni C2, pero ahora las vamos a fijar, entonces, vamos a decir, para poder fijar las constantes, vamos a decir, que cuando teta, es igual a cero, o sea, vamos a tener un sistema, va, vamos a tener un sistema, donde esto va a ser nuestro origen, digamos, la Tierra, de aquí vamos a tener un planeta, o un satélite, vamos a decir que, va a haber un ángulo teta, que va a formar, el satélite con, los ejes, con respecto a la Tierra, pero vamos a decir, que cuando teta es igual a cero, cuando teta es igual a cero, vamos a obtener, la distancia, más pequeña, eso quiere decir que, cuando teta es igual a cero, si el satélite estaba acá, eso quiere decir que, esto va a ser, la distancia más pequeña, la distancia más pequeña, entre la Tierra y el satélite, ocurre cuando teta es igual a cero, que significa, que la distancia más pequeña, sea cero, significa, que, si evaluamos, u de cero, porque teta es igual a cero, seno de cero, es cero, esto va a desaparecer, y nos va a quedar, u, c uno, coseno de teta, va a ser, u cero, en eso, la primera derivada, va a ser, c dos, evaluada en cero, pero también, como estamos pidiendo, que es la distancia más pequeña, en r, y eso significa, como u es uno partido por r, eso significa, que el u es el más grande, entonces, necesitamos que, el, que esta constante, c dos, tiene que ser igual a cero, porque, estamos haciendo la derivada, con respecto al ángulo, es como, cuando uno extremiza una función, que pide que la derivada, de la función, en función a un parámetro, sea igual a cero, para decir que estamos en el máximo, o en el mínimo, entonces, eso va a significar, que el c dos, tiene que valer cero, y por otro lado, que la segunda derivada, tiene que ser, nos tiene que dar, que menos c uno, tiene que ser menor que cero, para asegurarnos, de que u cero, sea máximo, y por lo tanto, que r cero, sea mínimo, es simplemente, lo que estamos haciendo, con esas tres líneas, es, por ejemplo, si yo tengo una función, teta, y yo tengo, u de teta, yo le estoy pidiendo que, bueno, vamos a quitar este, le vamos a cambiar el color, no, lo vamos a mover primero, vamos a poner ahí, y le vamos a cambiar el color, ahí para que no moleste tanto, entonces, yo estoy diciendo que, este punto es, teta igual cero, entonces, yo lo primero que estoy diciendo, es que, u de teta, tiene que ser máximo, por lo tanto, en este punto, la derivada, de u teta, tiene que ser cero, pero además, si es que es un máximo, la función tiene que venir, tiene que ser una cosa así, no puede ser, así, porque si fuese así, este punto, cumpliría que, la segunda derivada, en función de teta, sería mayor que cero, entonces, sería menor que cero, y en el otro caso, la segunda derivada, sería mayor que cero, y eso implica que, nos tenemos que quedar, con la solución, que es de este estilo, donde, en este punto es máximo, y, no sé cómo se va a comportar, y en algún lugar, va a ser el más pequeño, si lo vemos, desde el punto de vista de r, va a ser uno partido por eso, pero es lo que les estoy comentando acá, tenemos que, básicamente, diciendo que, en teta igual cero, nos encontramos, en el punto más cercano, de la función r, y por lo tanto, en el más lejano, de la función u, fija, cuánto tiene que valer c2, que c2 tiene que valer cero, c3 ya lo conocemos, que es gm partido por h cuadrado, y nos queda, sabemos el signo de c1, porque tiene que ser, mayor que cero, entonces, ese valor tiene que ser mayor que cero, para que todo tenga sentido, entonces, juntando todas esas propiedades, que acabamos de sacar, de, derivar nuestra función u, y decir que es máxima y mínima, o mínima, dependiendo del caso, en, el, para el caso de, la, la función u, o la función r, vamos a obtener que, la solución, de nuestra función, va a ser simplemente, c1, por coseno de teta, más gm partido por h cuadrado, y eso tiene que ser igual a, 1 partido por r, porque u, es 1 partido por r, ahora, la distancia, en función del ángulo, porque aquí tenemos el ángulo, aquí tenemos la función del ángulo, tenemos que, r, de teta, e igual a h cuadrado, partido por gm, 1 partido por, e coseno de teta, porque simplemente, esto lo pasamos para acá, lo dividimos, vamos a, vamos a separarlo, hagamos el cálculo explícito, entonces, nosotros tenemos que, u, de teta, es, c1, coseno de teta, más, gm h cuadrado, y eso, y eso es igual a, 1 partido por r, entonces, si pasamos, por un lado, para el otro, entonces, nos va a quedar, 1 partido por, coseno de teta, por c1, más, gm, partido por, h cuadrado, y eso va a significar, que, factorizando, todos los términos, que queramos, vamos a sacar el, esto que está acá, lo podemos factorizar, con un h cuadrado, partido por gm, por, 1, partido por, 1, más, c1, por, h cuadrado, partido por gm, por coseno de teta, y esto que está acá, lo vamos a llamar, una constante, simplemente, para no estar arrastrando, tantos términos, esa constante, e, tiene un valor, bastante, preciso, o sea, esto que está acá, esto que está acá, tiene una forma, bastante, precisa, y es donde, aparece, la geometría, que vieron en sus tiempos, los primeros semestres, de la carrera, que se llaman, las secciones cónicas, o sea, dependiendo, del valor de e, nosotros vamos a poder, describir, que, la función, r, va a corresponder, a, lo que se conoce, como una sección cónica, y donde el valor de e, se le conoce, como la excentricidad, y eso va a estar asociado, a cuán, grande, o cuán excéntrica, sea la curva, que estamos definiendo, que, en nuestro caso, se refiere, a la órbita, de un planeta, por ejemplo, si e, es mayor que 1, estamos hablando, que, la órbita, corresponde, a una hipérbola, que significa, esa curva, que está acá, si e, es igual a cero, significa, que, nuestra órbita, es una circunferencia, ya que, si e, es igual a cero, tenemos que r, va a ser constante, va a tener el mismo valor, para cualquier, ángulo, zeta, si, por el contrario, e, está entre cero, y uno, pero, no es igual a uno, en la órbita, se le va a conocer, que es un elipse, y ahora, si, e, es exactamente, uno, la órbita, que, que va a seguir, nuestro planeta, se le va a conocer, como una parábola, simplemente, dependiendo, de los valores, que adquiera, el valor, e, que está ahí, nos define, cómo se va a mover, un planeta, y el valor, e, va a depender, de la constante 1, que tenemos que definir, a través del movimiento, de nuestro planeta, de la constante 8, que también depende, del movimiento, de la planeta, y gm, que son constantes, debido a que g, es la constante de gravitación, universal, que no cambia, y m, va a ser, la más alta, del planeta tierra, por ejemplo, muy bien, entonces, con eso, ya tenemos, simplemente, agarrando, las leyes de Newton, diciendo, tenemos la fuerza de gravedad, que es una fuerza central, hemos encontrado, lo que se llaman, las expresiones, para las órbitas, de los planetas, que son base, a la descripción, que dio Kepler, después de haber observado, el planeta, muchas veces, o sea, de haber seguido, la órbita de los planetas, una infinidad de veces, muy bien, entonces, por ejemplo, ahora que conocemos, la distancia, el r, en función de teta, que eso es lo que queríamos, el u, ahora lo podemos olvidar, porque ya no nos interesa el u, simplemente lo usamos, como herramienta, para poder calcular el r, entonces, tenemos que, el vector posición, de nuestro planeta, p, con respecto, a nuestro punto o, que podría ser la tierra, o el sol, nosotros sabemos, que en coordenadas polares, el vector r, es r, por teta tongo, y eso, como r, conocemos su valor, recuerden que r tongo, no tiene, tiene distancia igual a uno, entonces, para él no entra el, el u, para nada, entonces ya sabemos, que el vector posición, va a ser, h cuadrado, gm, uno partido, por uno más e, por coseno de teta, por la distancia, por el vector unitario, que no apunta, hacia donde está el planeta, partiendo desde el sol, la velocidad, el vector velocidad, en coordenadas polares, recuerden que es, teta punto, teta tongo, r tongo, o sea, r punto, r tongo, más r, por teta punto, teta tongo, transcribimos todo esto, porque nosotros, ya sabemos, cuánto vale r punto, r, y teta punto, porque cuando usamos, la función u, eso nos va a decir, que r punto, al ser, h menos h, de u a de teta, hacemos las derivadas, correspondientes, nos va a dar, que r punto, es igual a gm, por la excentricidad, partido por h, por seno de teta, así, cuando hagamos la composición, también de r, teta punto, va a ser igual, a, en este caso, haciendo lo mismo, que teta punto, es h, partido por r cuadrado, nos va a dar, que, el, r teta punto, es h, por c1, coseno de teta, más gm, h cuadrado, juntamos todo, bueno, esto, que después, juntándolo, nos va a aparecer la excentricidad, va a decir, que r teta punto, va a ser gm, partido por h, por e, coseno de teta, más uno, y al juntar todo, vamos a obtener, que el vector velocidad, de nuestro planeta, con respecto a la tierra, o de nuestro satélite, con respecto a la tierra, va a ser gm, partido por h, recuerden que h, es una constante de movimiento, por la excentricidad, seno de teta, más, la excentricidad, coseno de teta, más uno, por teta punto, y eso va a significar, que si hacemos el módulo, que va a ser el, módulo cuadrado, de esto, que el cuadrado de eso, más el cuadrado, de lo que está acá, nos va a decir, que la velocidad, de nuestro objeto, o la rapidez, de nuestro objeto, en función del ángulo, va a ser gm, partido por h, por la raíz cuadrada, de e cuadrado, más dos e, coseno de teta, más uno, de esa manera, lo que tenemos, es, la descripción, ya sea, de, la distancia, en función del ángulo, y de la rapidez, en función del ángulo, para nuestro objeto, que está orbitando, un cierto planeta, muy bien, entonces, de esa manera, ya conocemos, todas las características, especiales, entonces, simplemente, nos vamos a los casos especiales, a los puntos especiales, por ejemplo, tt igual a cero, tt igual a cero, nos dice, que, r en cero, va a ser el r mínimo, y eso equivale, a que sea, h cuadrado, partido por gm, uno, partido por uno, más e, donde es la incentricidad, de nuestro problema, la velocidad, en el punto cero, va a ser, gm, partido por h, uno, más e, y nos va a definir, la velocidad, más grande, la rapidez, más grande, eso quiere decir, que cuando un objeto, está cerca, cuando está a la distancia, más cercana, de un planeta, mientras esté en una órbita estable, significa que, en el momento que va más rápido, posible, mientras que, si está muy alejado, va a ir más lento, eso en parte, porque, entre más lejos esté, la fuerza, es menor, porque va como, uno partido por r, mientras que está muy cerca, tiene que ir, tiene que ir más rápido, para poder contrarrestar, el efecto de la fuerza, si no se caería, hacia el planeta, hacia la tierra, o el sol, entonces, en este caso, un poco, ya motivado, por las raíces griegas, del asunto, cuando hablamos, del R mínimo, se le conoce también, y ustedes lo van a ver, en distintos ejercicios, del libro, del Rile Sturges, o del, B. and Johnston, que se le va a conocer, como el perigeo, donde, donde peri, significa, que es lo más corto, geo, es por tierra, y si nos estamos, refiriendo al sol, se le va a llamar, al R mínimo, se le va a conocer, como el perihelio, peri, que es lo más corto, helio, que es la forma, que se llama en griego, al sol, muy bien, entonces, si hacemos lo mismo, pero con, theta, igual, 180 grados, y eso va a significar, que, nuestra excentricidad, tiene que ser menor que 1, porque, si es 1, o mayor que 1, no podemos encontrar, este ángulo, porque, va a estar en infinito, esto, evaluándolo, en 180 grados, nos va a dar, h cuadrado, partido por gm, 1, partido por, 1 menos e, y como, e, es menor que 1, este valor, va a ser más chico, y por lo tanto, este valor, va a ser más grande, que el 1, partido por 1 más e, que era el caso, del R mínimo, este se le va a conocer, como el R máximo, y de nuevo, apogeo, que va a ser, la distancia más grande, con respecto a la tierra, o afelio, que sería, la distancia más grande, con respecto al sol, si es que estamos pensando, en la tierra o en el sol, de esa manera, el, la velocidad, si la evaluamos en 180 grados, va a ser, gm partido por h, por, 1 menos e, igual, va a ser la velocidad más pequeña, porque el otro era, 1 más e, que va a ser la velocidad más grande, y por lo tanto, siempre vamos a tener, este asunto mezclado, que vamos a tener, que las velocidades más grandes, van a estar relacionadas, con las distancias más pequeñas, y viceversa, bien, ahora para ir terminando, con todo esto, ya tenemos, lo que son, las leyes de Kepler, o sea, hicimos toda la deducción, en esta, en esta hora de clase, para entender, lo que son las leyes de Kepler, que significa eso, primero, la primera ley de Kepler, que nos dice, que los planetas, describen órbitas elípticas, en torno al Sol, el cual ocupa un foco, eso significa que, necesitan tener, excentricidades menores a 1, para tener una órbita, para que sea elíptica, donde, excentricidad igual a 0, incluye a la circunferencia, entonces, la primera ley, la obtenemos, de nuestras resoluciones, en base a la excentricidad, la segunda ley, dice, el radio vector, que une cada planeta, con el Sol, barre áreas iguales, en tiempos iguales, que era lo que habíamos tenido, que les comentaba, sobre, cuando habíamos resuelto, la ecuación, para, tetatongo, que salía una derivada total, etcétera, y esa era una constante, es la segunda ley, y después nos dice, que la tercera ley, dice que los cubos, de las distancias medias, de los planetas al Sol, son proporcionales, a los cuadrados, de sus periodos de revolución, es lo que vamos a mostrar ahora, y ahí terminamos la clase de hoy, entonces, la tercera ley, es un poco más geométrica, y nos dice que, por ejemplo, si tenemos una elipse, el área de una elipse, es simplemente pi, por a por b, donde a, que es el semieje, mayor, y b, es el semieje menor, entonces, el, el semieje mayor, como, por ejemplo, si aquí ponemos al Sol, que es uno de sus focos, la distancia, el semieje mayor, o sea, esa distancia que está ahí, es igual a dos veces, es la distancia grande, que significa sumar, de aquí a acá, y de acá a acá, o sea, quiere decir que, a, o dos veces a, el doble de a, es la suma del r mínimo, que es esa distancia, más el r máximo, mientras b, va a depender, de la excentricidad, y es una propiedad, que tiene la elipse, que b, tiene que ser, el semieje menor, tiene que ser igual, al semieje mayor, por la raíz cuadrada, de uno menos e cuadrado, entonces, por un lado, sabíamos que, barra, áreas iguales, en tiempos iguales, entonces, tenemos que, la derivada del área, en función del tiempo, tiene que ser, h partido por dos, eso significa que, si partimos, desde un cierto tiempo, por ejemplo ahí, eso está diciendo que, si cubrimos toda la órbita, para volver al punto del inicio, eso quiere decir, que el área, tiene que ser igual a, h partido por dos, por t, que es el tiempo total, en dar una órbita, en volver al punto de inicio, y eso se le conoce como periodo, entonces aquí tenemos el periodo, tiene que ser igual a la órbita, al área, perdón, el área de la elipse, eso que está acá, ya sabemos que b, es a, por uno menos e, que lo podemos poner acá, y a, depende de la suma de los, del, el afelio, y el perihelio, entonces eso va a significar, que, juntando todo, ya sea, eso que está acá, que eso que está ahí, con lo otro, vamos a poder identificar, por ejemplo, que, el semieje mayor, es, h cuadrado, partido por gm, uno menos g cuadrado, y por lo tanto, ya simplificando, factorizando, etcétera, tampoco es, esto es muy complicado, vamos a obtener primero, que el periodo, de la órbita, es, 4pi, cuadrado, a cubo, partido por gm, y eso, si lo abrimos, nos va a decir, que, t cuadrado, partido por, a cubo, tiene que ser igual, a una constante, que es lo que nos decía, la tercera ley, dice, los cubos, de las distancias medias, que, que vendría siendo esto, los cubos, de las distancias medias, de los planetas, son, bueno, son proporcionales, a los cuadrados, de sus periodos, de revolución, entonces, aquí tenemos, los cuadrados, de los periodos, de revolución, estamos haciendo que, t cuadrado, partido por a cubo, tiene que ser constante, y la constante, es, 4pi, cuadrado, partido por gm, donde m, el planeta, puede ser el sol, o la tierra, y quien define, y está parado, en uno de los focos, del elipse, bueno, esta clase, fue bastante densa, porque, también este tema, hay que pasarlo, de un viaje, porque si no, no hay, no hay, cómo se llama esto, quedaría, entrecortado, y aparte, mejor verlo, de una, de una vez, que, partido por dos, y bueno, entonces, vamos a, un poco, pasamos esta materia, el video queda, queda a disposición, para que ustedes, lo puedan ver, sin ningún problema, el, y de esa manera, podemos, para la próxima, seguir trabajando con, a empezar a hacer ejercicio, que hace la próxima clase, y después empezar, con la siguiente, con la siguiente clase, con la siguiente parte, muy bien, entonces, voy a parar la grabación, si es que tienen dudas, preguntas, me las pueden hacer, si no, como siempre, continuamos, con la siguiente parte,